Yo, 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 continuamos con los videos, se nos acerca el draft en mañana y también el jueves, en este caso ya hice el video de los Blazers, así que ahora nos toca hacer el video de los Memphis Grizzlies, ya sabemos lo que pasó el año pasado con Yamorani y su suspensión, vimos también lo que pasó con los Grizzlies y todas las lesiones que tuvieron que pasar, al menos pudimos ver también ahí el desarrollo de algunos jugadores jóvenes como Gigi Jackson, así que bueno, vamos a centrarnos en este equipo de los Blazers ahora de inmediato, no se olviden darle like, no se olviden suscribirse, vamos a revisar los numeritos del equipo de los Grizzlies el año pasado como equipo, vamos aquí, estadísticas, vamos a revisar ahora la estadística de los Grizzlies, diablo, está en español, está en español, ahora sí, bueno, Memphis el año pasado, ¿dónde está la estadística aquí? Bueno, ganaron 27 partidos, perdieron 55, un porcentaje de victorias del 32, casi 33%, 105.8 puntos por partido, uno de los más bajos, lo más probable de la liga, si no me equivoco, 38,4 canastos, anotados en 82, en 88,2 intentos para un 43,5% de campo, 13 triples, 13,1 triples por partido en 37,8 intentos para un 34,6% del triple, 16 tiros libres anotados en 21 intentos para un 76%, 76,4 del tiro libre, 10,9 rebotes ofensivos, 31,7 rebotes defensivos para un total de 42,6. En las asistencias tuvieron 24,7 asistencias y 15,1 pérdidas de balón, 8,2 robos, 6,1 tapones y el equipo rival taponeó a los Memphis Grizzlies en cada partido 6,5 veces. Los Grizzlies cometieron 19,1 falta por partido y lograron sacarle al rival 18,8 faltas por partido y obviamente en el plus minus están negativo menos 7. Así que bueno, vamos a revisar ahora lo que escribió el ESPN, de alguna manera, de muy segundo aquí, lo que escribió ESPN en su artículo sobre los Grizzlies. Memphis Grizzlies, hablamos del récord ya, ahora sí, las selecciones del draft que tienen son la número 9, la número 39, que es a través de Brooklyn y el número 57 a través de Oklahoma City. Los agentes libres, Luke Kernard, habrá que ver ahí qué pasa, y Utah Guatanave que tiene opción de jugador y Luke Kernard opción del equipo. Estado de la plantilla, Memphis terminó con su segunda menor cantidad de victorias en las últimas 16 temporadas y se perdió los play-offs por primera vez desde el 2019-2020. Normalmente, eso indicaría que los Grizzlies darán un paso atrás y enfrentarán una larga reconstrucción, especialmente si se considera que 14 jugadores de la plantilla actual tienen contrato para la próxima temporada. Pero las lesiones esta temporada han puesto a Memphis en una posición poco común al comenzar la temporada baja. Los Grizzlies lideraron la liga en partidos perdidos debido a lesiones y ocuparon el primer lugar con 51 alineaciones iniciales diferentes. Establecieron un récord de la NBA con 33 jugadores firmados. Debido a las lesiones, Memphis firmó a 12 jugadores con contrato de excepción por dificultades económicas de 10 días en diferentes momentos de la temporada. Ahora, sin embargo, los Grizzlies podrán agregar una selección del top 10 a una lista que regresa con Jamoran, Marcus Mark, Desmond Bain y Jaren Jackson Jr. Esos cuatro jugadores compartieron la cancha durante solo el 4% del total de posesiones del equipo esta temporada y mantuvieron a los oponentes en 104,2 puntos por cada 100 posesiones. El sexto hombre, Brandon Clark, se rompió el tendón de Aquiles izquierdo en la primera ronda de los playoffs del 2023 y no regresó hasta finales de marzo. Todas las lesiones aceleraron el desarrollo de las recientes selecciones del draft y de los jugadores bidireccionales de Memphis. Santi Aldama, Zair Williams, Jake Larabia, buen jugador de rol ahí, Jake Larabia, Vincent Williams Jr., también buen jugador de rol, y JG Jackson. Me gustan esos tres jugadores de los Memphis Grizzlies, Larabia, Vince Williams y JG Jackson. Iniciaron 107 juegos combinados, Jackson promedió 17,6 puntos después del receso del juego de estrellas y terminó cuarto entre todos los novatos en puntos por partido. Se convirtió en el segundo jugador más joven detrás de LeBron James en anotar 40 puntos en un partido. Williams inició 33 juegos promediando 10 puntos por partido y lanzando un 37,8 en triples. Williams se me hace un poco parecido ahí a Trey Murphy de los Pelicans. Finanza fuera de la temporada. Los Grizzlies cambiaron al centro de Steven Adams, quien estuvo fuera de la temporada por una lesión en la rodilla, en un movimiento impulsado financieramente. También consiguieron tres selecciones de segunda ronda antes de la fecha límite. Incluso antes de eliminar el salario de 12,6 millones de Adams, todavía se proyecta que los Grizzlies superen la línea del impuesto de lujo de 171 millones en 2024-2025. Memphis tiene 160,5 millones en salario garantizado, lo que no incluye los 14,8 millones de Kennard ni el salario de 5,7 millones de su selección de primera ronda. Los Grizzlies tienen hasta el 28 de junio para ejercer la opción de Kennard. El contrato quedará totalmente garantizado el 29 de junio. Kennard ocupó el segundo lugar en porcentaje de triples, 45%, entre los jugadores con cuatro o más intentos por partido. Utah Watanabe tiene hasta el 29 de junio para ejercer su opción de jugador de 2,7 millones de dólares. Debido a las nuevas reglas que entran en vigor el 15 de abril, los Grizzlies activarían el límite máximo de 178,7 millones en julio si recuperan más dinero en un intercambio del que envían. Prioridad máxima de la oficina principal comienza con la evaluación de las diferentes opciones previas al draft. Los Grizzlies tienen una selección de lotería, pero regresan con un grupo de titulares listos para los playoffs y un banco profundo de selecciones recientes del draft. Agregar 8 millones en salario para un novato también probablemente enviaría a los Grizzlies al impuesto del lujo. ¿Tiene más sentido que los Grizzlies exploren salir de la lotería para una futura primicia en otra temporada? ¿O debería Memphis buscar agregar el primer pick de la primera ronda al salario de 14,7 millones de Kennard para un centro titular que complemente a Jaren Jackson Jr.? También podrían conservar la selección y tomar a un jugador como Donovan Klingan de Connecticut. No va a estar Donovan Klingan en el lugar número 9 en el draft. Según Klingan de Klass, los Grizzlies fueron superados por 7,4 puntos por cada 100, bueno, 7,4 por cada 100 puntos por posesión esta temporada cuando Jaren Jackson comenzó como centro. En el 63% de las posesiones que pasó como ala pivot en 2022-23, los Grizzlies obtuvieron más de 10,5 puntos por cada 100 posesiones. Candidatos a extensión a seguir, Memphis puede rechazar la opción de equipo de Kennard antes del 28 de junio y extenderlo con un salario inicial más bajo en 2024-25. A Smart le quedan dos años en su contrato actual, 20,1 millones y 21,6 millones. Y Memphis puede extender su contrato por tres temporadas adicionales y hasta 96,8 millones. Smart solo jugó 20 partidos esta temporada y se perdió 21 la temporada anterior en Boston. A partir del 1 de octubre, Jaren Jackson Jr. puede firmar una extensión de tres años y 106,2 millones que comenzaría en 2026-2027. Si no firma una extensión, puede convertirse en elegible para Supermax al ser nombrado All-NBA o ganar el premio al jugador defensivo del año la próxima temporada. Aldama inició 35 juegos en la mayor cantidad de su carrera, promediando 10,7 puntos y 5,7 rebotes. La fecha límite para extender a Aldama, Smart y Jackson es el 21 de octubre. Otros candidatos a la prórroga, Zair Williams. Activos futuros del draft. Los Grizzlies controlan sus propias selecciones de primera ronda durante los próximos siete años. También tienen derecho a cambiar su propio... También tienen derecho a cambiar su propio... Su propio pick de primera ronda en el 2026 por el menos favorable de Phoenix, Orlando y Washington. Los Grizzlies también tienen derecho a cambiar su pick de primera ronda en el 2030 por el menos favorable de los Suns y los Wizards. Memphis tiene seis selecciones de segunda ronda disponibles. Así que bueno, vamos a revisar ahora en lo que Memphis se podría centrar en este draft que tiene en el pick número 9. Vamos a revisar aquí, compartir, como ustedes saben aquí en el Google Doc. ¿Qué necesita Memphis? Aquí estamos en el fanspo. Obviamente, ¿en qué está crítico el equipo de Memphis? En la posición de escolta. En la posición de escolta está severo ahí. Está crítico. De Ringer, ¿qué necesita el equipo de los Memphis Grizzlies? El lanzamiento perimetral y amenaza de Aliu y, entre comillas, la pieza final. Después de una temporada perdida llena de suspensiones, lesiones y un número récord de jugadores utilizados, los Grizzlies tienen la oportunidad de usar una selección de lotería para recargar energía y hacer otra carrera hacia uno de los primeros puestos del oeste. Podrían cambiar el pick número 9 por un veterano que gane ahora o podrían reclutar a un jugador universitario con más experiencia que pueda contribuir como novato. De cualquier manera, las principales prioridades de los Grizzlies deben ser sumar a otro tirador, especialmente si no retienen a Luke Kennard en una opción del equipo y un pivot que pueda reemplazar a Steven Adams, lo que haría que Jaren Jackson descienda a su posición más natural de a la pivot. Jugar con un corredor de aro o en un rim runner, o sea que rolea el canasto, que vaya al canasto junto con el espaciamiento de Jackson. Jackson obviamente ahí puede abrir la cancha un poquito en la posición de power forward, y el dinamismo de ya Morán en el pick and roll elevaría a la ofensiva de Memphis, que a menudo ha tenido problemas, incluso cuando está saludable, para anotar de manera consistente la media cancha. Y es bien, las necesidades del equipo. Además de abordar la posición de centro, los Grizzlies necesitan un base armador suplente detrás de Morán. Memphis ciertamente podría escalonar minutos y hacer que Smart juegue como armador cuando Morán vaya a la banca, pero los Grizzlies pasaron por la tormenta perfecta de no tener una póliza de seguro confiable cuando ambos jugadores estaban fuera. Bleacher Report, lo que aconseja Bleacher Report, subir en el draft para tomar un centro titular. Jonathan Wasserman de Bleacher Report escribió que hay interés por parte de los equipos en cambiar por Donovan Klingan. La pregunta es, ¿qué tan pronto y a qué costo? En la última simulación proyecta que el producto de Yukon ocupará el puesto número 7, siendo drafteados los Portland Trail Blazers. Los Grizzlies deberían estar extremadamente interesados en conseguir un posible centro franquicia junto a Jaren Jackson Jr., después de canjear a Steven Adams la pasada temporada. Klingan tiene habilidades defensivas de élite y utiliza su altura de 7'2 y su envergadura de 7'7 para servir como intimidante protector del aro. Memphis debería ver si puede ascender algunos puestos y asegurar un nuevo centro titular. Yahoo Sports, la mayor necesidad en la off-season. Puede parecer ridículo que un equipo con 27 victorias no tenga muchas necesidades, pero ese es el caso de Memphis. Dicho esto, una necesidad evidente que tiene son los rebotes. Muy buen punto ahí. Los problemas de Jaren Jackson Jr. en el cristal son bien conocidos y el equipo necesita un pivot grande y físico que pueda entrar y convertir la batalla en el tablero en una ventaja para los Grizzlies. Enfoque del draft, de nuevo gracias a Kristen Peake de Yahoo Sports. Si Memphis quiere que Yamoran 2.0 dirija la segunda unidad, Rob Dillingham de Kentucky es una opción en la lotería. Fue uno de los mejores escoltas a la hora de atacar el aro, promediando 15,2 puntos y 3,9 asistencias por partido. Donovan Klingan de Yukon. Kyle Filipowski, ese es un buen nombre. Kyle Filipowski, buen nombre ahí que podría tomar el equipo de Memphis. También se habla de Zach Eadie. Y el pivot de 6'11 de Baylor, Ivys Missy. Dice, podrían agregar algo de tamaño en el carril junto a Jaren Jackson Jr. Aquí en Five Goats, necesidades del equipo, un centro, un base suplente. Mejor caso Donovan Klingan. Otros ajustes, Killeo, Ward y Zach Eadie. Habrá que ver ahí, se ha hablado mucho también de Zach Eadie últimamente. Los Pelicanos, al parecer, también estarían interesados en draftear a Zach Eadie después de, lo más probable es que salgan de Balanchuna, si no me acuerdo, si es que ya no están en el equipo. Pero Memphis tiene que ir a buscar un centro. Ahora, será Filipowski, será Zach Eadie, será Khalil Ware, o incluso el mismo ahí, Ivys Missy. Habrá que ver, así que comenten más aquí abajo qué les parece los Memphis Grizzlies, a quién deberían seleccionar en este draft. Así que nos vemos para el próximo video. No se olviden darle like, no se olviden suscribirse. El próximo equipo son el Utah Jazz. El próximo equipo es el Utah Jazz, así que estén atentos ahí. No se olviden darle like, no se olviden suscribirse.